Entra y revive este temazo los auténticos decadentes foto cortesía artist solutions los auténticos decadentes aquel grupo argentino que puso a bailar a toda una generación en los 2000 regresan a escucharse internacionalmente y reestrenan hoy una nueva versión de su exitoso loco tu forma de ser. Los músicos de rock argentinos comienzan el año con este tema que tanto puso a bailar a todo el mundo dentro del marco del especial que grabaron de MTV Amplager titulado Fiesta Nacional. En esta nueva versión los acompaña Rubén Albarrán de Café Tacba. De la mano de loco, tu forma de ser, la banda iniciará una extensa gira internacional que llevará al vivo toda la magia de la Amplager por las ciudades más importantes de América Latina. El recorrido comenzará en el Festival Cosquín Rock de Córdoba, Argentina, los días 9 y 10 de febrero, con dos presentaciones especiales en el escenario alternativo, con capacidad para mil por show. Luego se trasladará a la ciudad de Santiago de Chile, Chile, donde los espera una gran presentación en el Arena Monticello el 23 de febrero. Desde allí, el grupo volará a México para brindar un total de 10 conciertos a lo largo de cinco presentaciones en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, dos en el Pabellón M de Monterrey y luego otros tres en el Teatro Diana de Guadalajara. En abril el show acústico llegará al Teatro Grand Rex de Buenos Aires, Argentina. Muy pronto se anunciarán las fechas de gira en Colombia y Perú. Los auténticos decadentes, MTV Unplugged Fiesta Nacional, es una celebración audiovisual sin precedentes que pone de manifiesto la inmensa riqueza musical de una de las bandas más grandes del rock en español. Divertidos, irreverentes e infalibles. Los decadentes se animan al tango, al folclore, al carnavalito andino, el vallenato colombiano, a la cumbia, al cuarteto, a la balada, al corrido mexicano y, por supuesto, al rock entregando una experiencia completa e inolvidable. El material fue producido por la propia banda, junto a Gustavo Borner, Martín, Mosca Lorenzo y Mariano Francesch Kelly, la lista de artistas invitados se completa con la estrella del cuarteto Ulises Bueno, el folclorista argentino chaqueño Palavecino, y el intérprete, compositor chileno GP, además de la bomba de tiempo y Afrosound Choid en varios pasajes del show. Mira y escucha aquí la nueva versión de Loco.